Rápido, hola, ¿y ya? No, esto es una maravilla Esto es una maravilla ¡100 megas! ¡100 megas! ¡100 megas! en este sentido voy a comenzar a durar la vida buen método ok continuamos crear no crear separada usar existen swap usuarios usar su existente don't format filesystem necesitas al menos una partición vamos a borrarla otra vez sda que locura eso que tendrá esto voy a borrar todo esto va a borrar todo si ok nueva tenemos new size tenemos hay 4 gigas de ram 104 114 13 12 11 10 9 8 7 6 106 de 106 agregar y este nuevo vamos a sacar una swap una swap una swap 8 minutos 7.8 gigas de swap ok y apply are you sure yes ok close listo entonces la raíz y la swap ok salimos en el mbr perfecto selecciono donde voy a instalar el bootloader en el sda el sda porque el sdb es la memoria usb perfecto escojo la instalación y la partición donde se va a instalar sea la raíz ok aquí el filesystem xd4 seleccione la partición de la swap perfecto la sda 2 please close any run application now no he abierto nada la instalar geografía soy en américa y en jamaica no la o en el calle bogota next locales creo que tengo que hacerlo todo español 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 y ahora colombia 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 le vtf voce ver ok español perfecto por defecto teclado 105 ok el layout lo está en inglés pesado Now español español espanish 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 next guardar otra vez keyboard layout next default control backspace to terminal de x server de estos ratos no lo deía de ejemplo si no lo dejan next el sda tiene ya una x de 4 proceder de todas maneras y es y ahí tiene y ya estamos instalando Esto ya no lo necesito, pues. Instalar el bootloader, and finish. Instalar. Instalar el bootloader. Rápido. Instalar el bootloader. Hostname, millo linux, ok. Username, no spaces. Mi nombre a ver. Permitir sudo for new user. Use sudo as default for new user. Keep root disable. No quiero la cuenta de root. Usar el sudo como default. Por defecto de un usuario y deshabilitar la cuenta de root. Ok. El password. 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 La cuenta. You may now reboot. Remember. Ok. Reiniciar. y quitar la usb salir exit y prendemos de nuevo perfecto ah 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 oh rápido y ya no esto es una maravilla esto es una maravilla 100 megas 100 megas de ram a ver select phone 15 deja vu sans bold no jajaja jajaja opciones phone deja vu sans mono mejor sans mono este ah excelente cd jajaja free h 104 megas sudo app update open box open box kimera 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 app 10 menos menos 10 jajaja 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 jaj California jajaja ¿CERA generar menú dinámico con iconos o refrescar? 5 oaks 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 4, 1, 0. 5, 1, 0. 5, 1, 0. 5, 1, 0. 6, 1, 0. 6, 1, 0. 6, 1, 0. 6, 1, 0. 7, 0. 7, 0. 7, 0. 7, 0. 7, 0.